... Con el permiso de la Honorable Asamblea, estimadas diputadas y diputados, con la venia de la Presidencia, el dictamen que hoy nos ocupa, en realidad constituye una consecuencia lógica de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal, trasladando la estructura orgánica, tanto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como de la Policía Federal y demás órganos desconcentrados, a la Secretaría de Gobernación, reformas publicadas el 2 de enero del 2013, en el Diario Oficial de la Federación. Señalábamos en aquel momento que no considerábamos conveniente la amplísima concentración de funciones en una sola persona, el Secretario de Gobernación, y que resultaba peligroso para la gobernabilidad democrática que un solo funcionario tuviera bajo su responsabilidad las funciones de seguridad pública, el Sistema de Seguridad Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Instituto Nacional de Migración, el Registro Nacional de Población, la Dirección de la Política de Atención a Víctimas, la Ejecución de la Política Penitenciaria, los sistemas de información en materia de seguridad pública y nacional, atribuyéndole funciones en materia de seguridad interior y convirtiéndolo en un intermediario entre el Presidente y las Fuerzas Armadas, entre muchas otras funciones que ya desempeñaba. El dictamen que hoy se discute y que en unos momentos estaremos votando no es más que una adecuación de forma a la nueva estructura de la Secretaría de Gobernación, su Comisión Nacional de Seguridad y hasta este momento la Confederación Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Y lo digo con sumo respeto para el trabajo que desempeñan los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, a la que por cierto tengo el honor de formar parte. Y menciono esto porque considero de suma importancia atender el fondo de lo que durante esta legislatura hemos venido aprobando en materia de seguridad pública. Es por lo anterior que en ejercicio pleno de nuestras funciones reiteramos nuestra convicción de realizar un exhaustivo análisis del segundo informe de gobierno recién entregado a este Congreso por el Presidente Enrique Peña Nieto. Hemos sido legisladores conscientes y hemos coadyuvado en muchas ocasiones para dotar al gobierno de las herramientas necesarias que garanticen la prevalencia del Estado de Derecho en México en congruencia con el respeto a los derechos humanos de todas y todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, y como lo dijimos en su momento, la política de seguridad de este gobierno es exacta copia de la implementada en el sexenio anterior. Las Fuerzas Armadas siguen en las calles sufriendo un desgaste innecesario, porque el gobierno no ha sido capaz de fortalecer las estructuras institucionales de los cuerpos policíacos que siguen siendo hogar de la criminalidad organizada debido a la permisividad de los controles de confianza y a los gravísimos niveles de corrupción. Los niveles de infiltración de la delincuencia organizada en nuestras instituciones es alarmante y sin embargo, como legisladores, seguimos negándole al país una reforma anticorrupción que pueda mantener incólumes nuestras instituciones. Estamos plenamente convencidos de la necesidad de la existencia de una Fiscalía Anticorrupción autónoma e independiente. Amigas diputadas y diputados, el problema es muy grave, la corrupción de nuestros cuerpos policíacos y lo digo claro, delincuentes vestidos de policías que lamentablemente denigran nuestras corporaciones. Por supuesto, no todos son malos policías, pero pagan justos por pecadores y lo que es peor, la impunidad. Calderón creó, por decreto, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, cuerpo militar que auxiliaría a las entidades federativas con mayores índices de inseguridad. El presidente Peña Nieto ha creado, con el mismo objetivo, su Gendarmería Nacional, que pasó de 40.000 efectivos, según la promesa de campaña, a únicamente 5.000 elementos, no obstante el gasto público que hemos invertido en este proyecto desde el 2013, que asciende a más de 6.000 millones de pesos. No resulta ocioso en consecuencia y a unos días de recibir el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, que recordemos que este es uno de los cuerpos de seguridad que más cuesta al pueblo mexicano. Esperemos que los resultados que provee a esta división de la Policía Federal no se hagan cada vez más pequeños como las expectativas de su creación. Es menester también recordar que, no obstante los más de 182.000 millones de pesos destinados al sector seguridad, las condiciones de violencia en nuestros territorios no han mejorado. El crimen organizado y la delincuencia común siguen siendo quienes gobiernan de facto en muchos lugares de la República Mexicana. Los programas de prevención de la delincuencia no han dado resultado. Las acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos que, con tanto énfasis, ha promocionado al presidente Peña Nieto y que constituyen la primera decisión presidencial, son programas sustantivos que ya existían y que no aportan ningún elemento novedoso en materia de prevención y, muy al contrario, han constituido factores de cooptación política electoral que nada contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. Lo decimos con claridad. Estaremos vigilantes del quehacer y del Ejecutivo en materia de seguridad pública. Criticaremos cuanto haya que hacerlo y reconoceremos en su oportunidad. Asumimos con responsabilidad nuestro encargo concedido por la voluntad de la ciudadanía. No quiero dejar pasar esta oportunidad para realizar un respetuoso llamado a nuestro Secretario de Gobernación, a nuestro comisionado, a nuestros titulares de seguridad de los Estados y no es un llamado propio, es un llamado de la gente que represento y que ya está hastiada. Hastiada porque secuestraron a un familiar, porque le cortaron un dedo, porque lo mataron, porque tuvo que cerrar su negocio y salir del país, porque lo asaltaron saliendo del banco, porque fue motivo de un abuso de los delincuentes y lo que es peor, de la propia policía. Ese es el verdadero fondo del problema. La realidad los está rebasando. La percepción de la gente en las calles es otra a la que se demuestran los informes y les podría dar cientos y cientos de casos que conozco. Los he vivido con la gente que ha tenido la confianza y se ha acercado a su servidor para ser apoyados. Gente que clama justicia y seguridad. Queremos vivir en paz. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Cámara de Diputados 62ª Legislatura